muy buenas cómo están vamos a pasar a calentar los hombros para de esa forma trabajar bien los pechos vamos ahí voy a agarrar la banda elástica con la banda elástica vamos a calentar toda la zona interna del hombro que éste tiene que estar muy fuerte para estabilizar el trabajo en el pecho vamos a poner la banda elástica y vamos a hacer un movimiento con el codo junto en la cintura y la jalamos hacia afuera haciendo un movimiento como de rotación en el hombro agarrando manteniendo siempre la muñeca derecha y que sólo rote el hombro tratando de estar bien derechitos bien fijos respirando tranquilos y que rote y vaya trabajando toda la zona interna este ejercicio es para calentar que caliente la zona interna como digo los alejan y ahora lo voy a hacer con el brazo opuesto de este lado lo están viendo que trabajó el otro brazo y tengo que jalar tratando de dejar el codo pegado al cuerpo es y ahora se los muestro este lado para que lo vean es codo pegado al cuerpo y jaló hacia adentro ahí es un ejercicio con más fuerza donde podemos tirar con más fuerza y el otro que acá soltó una banda y tiro con una con menos tensión porque es un ejercicio más livianito para hacerlo tranquilo con muchas repeticiones y de esta forma pueden ir calentando toda la zona interna una vez que está esto caliente bueno nos preparamos aflojamos bien nos preparamos para ese pecho y ahí sí ahora sí vamos a dar el trabajo en pecho de una rutina de pecho cuando tenemos poco peso y no nos alcanza a ser y tenemos que fatigarlo bueno ahí está el secreto es un lado y al otro lado a un lado y al otro lado esto lo que hace es el pecho está siempre tenso y trabaja toda la cintura o sea las abdominales las lumbares y ahí como ven el brazo también está todo tenso pero lo que debemos hacer es no trancar en las articulaciones sino aflojar el brazo y de esa manera los músculos están todos tensos una vez que lo fatigamos con poco peso sea con el peso que tengamos vamos a hacer con menos peso indudablemente las aperturas las aperturas de pecho ahí para terminarlo de matar esto es por si nosotros levantamos un peso como de 40 kilos y vamos a suponerle 30 kilos y no tenemos esos kilos en nuestra casa yo que estoy en el gimnasio del edificio que no cuenta con muchos pesos más allá que yo me tuve que llevar algún disquito extra pero ahí lo terminamos de explotar el pecho para que se agote bastante bien un recurso de entrenamiento y ahora luego se los voy a mostrar de otro lado que queda bien fatigado el pecho para que vean el mecanismo si quieren prueben lo y luego lo hacen de esta forma lo hacen un lado y el otro lado y dejando siempre el brazo acortado no trancado en la articulación para que esté tenso siempre y de esa manera trabaja el pecho en todo momento de forma isométricamente en tensión y luego a trabajar todo el cuerpo y hasta más que trabajando con las dos mancuernas porque tienen que hacer equilibrio eso baja respiran siempre con las pesas o sea baja respirando sube exhalando y vuelve a bajar respirando ahí excelentemente vamos a un lado y ahora sí luego que mandamos el pecho agarramos ahí la camarógrafo agarramos y abrimos y cerramos en la apertura tratar de hacerla bien pero ya estaba cansado la tratamos de hacer de forma que se sienta bien el pecho y que trabaje mucho eso le damos le damos muy bien apreten bien y siempre piensen en el pecho en este caso el pecho pero siempre piensen en el músculo que está trabajado excelente una vez que ya hicieron esto varias veces van a quedar ya molidos y van a poder realizar con ese peso que tienen las repeticiones de manera pareja se levantan bien cómodamente y ahí le dan doble eso bajando hasta abajo y suben y apretan el pecho ahora si el peso se siente porque en este caso yo si hubiese hecho este ejercicio de primera vez con estos kilos hubiese tenido que realizar muchísimas repeticiones así que me fatigó bien le doy le doy machete y cuando ya estoy macheteado ya por decir hecho puré lo termino de matar de esta forma con estos kilos y listo muy bien acá de nuevo igual volvemos a realizar las aperturas para darle darle duro caño vamos apertura muy bien y bueno espero indudablemente que ese pecho cuando hagan esto explote y de la misma manera el descanso entre serie y si cuando terminen de hacer la apertura igual van a hacer los otros que no supere el minuto en el caso que estén trabajando la hipertrofia no que esto es lo que buscamos músculos así que bueno estimados muchas gracias por verme pero nos manita arriba la descripción